...y con un campeonato ya. Claro que sí, gracias a ustedes, que ustedes son los que nos hacen. Siempre lo he dicho, nos hacen y nos deshacen. Yo soy de las personas que siempre... Ay, que dicho como soy la... Acuérdense que siempre me presto yo para las entrevistas. Claro. Por eso estoy aquí, y por eso estoy en el lugar donde estoy todavía. Señor Pipi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el secreto de Piminela que en la empresa donde se para, prende? Siempre lo he tenido yo en la mente, y le digo a los jovencitos que vienen empujando fuerte. La humildad, la sencillez, y de ser gente con todos ustedes, es la base del éxito. Y creo que yo soy el mismo desde que me inicié. Ustedes albermanos saben, porque siempre he estado aquí. Y estoy aquí por la humildad, y como les digo, porque ustedes nos hacen y nos deshacen. Y ellos son los que me inviertan en el día, porque están más jóvenes que yo. Gracias. Yo ya soy un veterano, pero me hacen sacar el que traigo yo, el hombre que en verdad traigo yo. Por eso soy campeón junto con ellos. Gracias, Pipi. Juan, diría, de esos besos que se disfrutan en frente de unos jóvenes que venían pisando fuerte. Las chicas superpoderosas les marcan el alto. Y sobre todo, algo muy especial para ti, el Juan de la Barrera. Para mí son sentimientos encontrados, después de 16 años, picando piedra. Aquí está, con el primer campeonato que obtengo. Gente que me abrió la puerta, gente que me la cerró. Pero después de 16 años, vienen los frutos. Al lado de la madre, de todos los exóticos, lo he dicho. Pimpinela, máximo, el exótico del momento durante muchos años que se ha mantenido. Yo, estrella divina, uno de los valores. Y yo, nuevo valor que vengo empujando fuerte. Ahora somos los cuatro, las chicas superpoderosas. ¡Aplaudan! Jugamilia, Jugamilia. Ha sido difícil el camino, pero hoy te vimos en gran nivel. Pero sobre todo, quienes vimos la lucha, te reconocemos como un gran rival y un leal oponente. Vimos un lance por ahí que alisgaste tu físico por otro compañero. Eso habla muy bien de ti, ¿eh? Porque son, como te digo, 16 años que vienen aplicando fuerte y siempre tienes que estar al 100 para cuando se ofrezca como hoy. La gente que me conoce ha visto que he cambiado desde el físico, desde mi forma de luchar. Lo dijo Pimpi bien cierto. Estos exóticos van a marcar la diferencia porque Pimpis, y hay muchas en el medio luchístico. Todas quieren ser Pimpis. Todas quieren igualar a Pimpi. Pero Pimpi solo hay una. Máximo no trae el estilo de Pimpi. Yo no tengo el estilo de Pimpi. Estrella no tiene el estilo de Pimpi. Por eso, no va a haber egos. Porque cada quien tiene su estilo. Y hoy, la lucha que saqué fue gracias a Pimpi y a Máximo. Porque no podía desfraudarlos. Ellos confiaron en mí. Y cuando subimos a luchar, te lo dije. Pimpi, yo veía tus videos y voy a sacar lo que he aprendido de mí. Felicidades, mamilia. Inyectamos a Pimpi y de aquí en adelante van a ver unas nuevas facciones con estilos diferentes. Me voy a hacer hombre. Con cosas que ni siquiera han puesto a Pimpi. En sus años de luchador, nunca la van a ver con las vestimentas y las cosas que vamos a hacer ahora las chicas superpoderosas. Estrella, Estrella, ¿es tu bienvenida al ámbito independiente o te combinarás? Claro que sí, mira. Yo estoy muy agradecida con Rarles Promotions por tomarme en cuenta. Muy agradecida con las chicas superpoderosas. Muy agradecida por tomar parte de este concepto. Esperemos dar mucha tela, muchos proyectos que vengan y dar mucha batalla. Yo estoy muy contenta y que vengan las oportunidades que tengan que ser. Gracias. Máximo el corazón dividido hoy, me imagino, frente a tu familia. Pero hoy ya está tu nueva familia de las chicas superpoderosas. Sin importar la sangre, hoy demostraste el profesionalismo. Sí, mira, en antemano estoy en frente de tres grandes compañeros que se entregan al máximo. Tienen cada quien tiene su historia, su carrera. Y pues bueno, afortunadamente se me brinda la oportunidad aquí en Robles de representar la lucha exótica. Agradecido por la oportunidad. Una sorpresa esta noche. Antemano, mi familia. Estoy sorprendido. Dios también. Por ganarles este triunfo. Por el marido de Dios, venga, venga en paz. Hoy desafortunadamente me toca ganarle. Integrantes a mi familia, pues somos profesionales. De arriba de un cuadrado, nos damos al máximo. Y esta noche yo creo que quedemos dado. Somos profesionales. Y hasta un toque que nos toque enfrente. Y hemos querido mostrarlo. Pues bueno, nos vamos contentos. Y esperemos que esto siga para adelante, siga creciendo. Por ahí está vacante el campeonato exótico de Robles Promotion. Y a lo mejor algún día lo vamos a ver en contra. Pero qué padre porque estoy en verdad enfrente de calidad de luchadores. No cualquier luchador improvisado. Antemano, muchísimas gracias a todos ustedes. A todos los medios que nos siguen y nos ponen atención. Muchísimas gracias. Este triunfo va para todos ustedes. Máximo, Máximo, te ves feliz. Te ves renovado. ¿Cuál es tu secreto para que en cada empresa que estás siempre das algo más? Pues yo creo que... Híjole, cómo explicarlo. Es complicado. Bueno, pero yo creo que cada empresa te da la oportunidad. Te da el espacio para brindarte. Y siempre ha sido agradecido. Siempre ha sido una persona. Y pues bueno, si uno lo sabe aprovechar, ahí están los resultados. O si uno no lo sabe aprovechar, pues bueno, yo creo que la oportunidad siempre la tiene el luchador. Uno es el que la aprovecha o la despreche. Gracias. Bueno, los campeonatos ya tienen... Evidentemente los medios son campeonatos que ya están teniendo un principio dentro de... De Lones Promotions. Pues se puede, ya se van a convertir en flanco en muchas tercias. Voy a darse la revancha con... Con los va-boys. Y también para allá están. Me hemos informado. Que también ya le había echado ojo a estos campeonatos. Y también, Máximo, ahí viene Joe Leader y puede traer a alguien más. Pues mira, ahorita, por el momento Joe Leader y yo, en verdad, la fiesta terminosa que me acabo de brillar con la pila. Pero bueno, su tiempo y su espacio lo va a tener él. Le voy a dar su lugar. Con luchadores de ella que es Joe Leader, ya nos encontraremos, nos enfrentaremos. De lo que comentas, sí es importante aclarar. Ahorita ya somos cuatro. Y aquel güey viene ladrando, que viene saliendo de una herida. De una herida que viene, uh, para renovar los incobernables. Yo sí les digo, y se los comento enfrente. Y no le tengo miedo. Rush, si me estás viendo a ti y a toda tu familia inmovaganable, como le dices. Recuerda que nosotros quisimos, cabrón. Nosotros quisimos. Nosotros tenemos la primera oportunidad. Yo te hice campeón de tercera nacional, si te olvida. Hey, Rush, si los tienes y los sostienes, ven y enfrentalos a los tres cuatro. Ven por los campeonatos. A ver, ¿quién habla más y quién nos sostiene? Yo te lo digo, Rush. Nosotros decimos agradecido y no por decirte perro. Besándote mi bota, besándome gota. Debes de estar. Pero sí te dan lo suficientes para sostenerlos. Y van a enfrentarnos. Hablador. ¿Por qué me cogieron dos cuatras? ¿Por qué me cogieron frente a estas cámaras para considerar que tenemos a los mejores exóticos de todo México? Mira, ahorita le agradecemos a Estrella Divina. Nos cayó en sorpresa. Ha estado con nosotros en Robles. Es un exótico que viene buscando fuerte. Trae un estilo diferente a todos. Es lo que buscamos. Las puertas están abiertas en Robles y con las chicas superpoderosas. Venimos por gente grande. Ahorita vieron la lucha que sacamos. Nos olvidamos de estar bailando y jugando como todos los exóticos. Vieron que tenemos calidad. Que sabemos también dar y recibir. Y máximo, tu familia lo dice. Un alvarado nunca anda solo. Y ahora te lo vamos a seguir porque tampoco vas a estar solo. Tienes a las chicas superpoderosas que siempre te vamos a apoyar. Para quien sea y contra quien sea. Y exóticos quien sea. Aquí están los campeonatos. Fórmense porque no le tenemos miedo a nadie. Felicidades. Fotografías, por favor. Felicidades. Felicidades, por favor. Gracias. Aquí de este lado, por favor. Gracias. Gracias.